El día 24 de diciembre de 1998 Aquí están todos, todos Estamos todos reunidos aquí con las bebés Aquí tenemos a la Dafne, mira la cámara Dafne Está Chau La tía Ruth La Clarita La Jesús La Nachita Y la mamá de la Nachita Labelito La abuela Blanca A ver, vamos a ver Ella se va a vestir El nacimiento de Jesús Ahí está el arbolito de Pascua Vamos a entonarlo con un poco de sidra Ya ¿No falta luz para la cámara? Cuidado a mi reina Clarita Oye chica, es para el agua No, ahí no puede Déjenla hablar No, ahí no puede Y la Cacay ¿Añita? Cacay ¡Linda! ¡Linda como la verdad! ¡Qué patrón fuera! Mírala ¡Qué linda! ¿Para qué me pasaron estas fotos? ¿Por qué? ¡Linda como la verdad! ¡Linda como la verdad! ¡Linda como la verdad! ¡Mamá, aquí! ¡Mamá, bármala! ¡Tú primero, hombre! No, pues si vías la expresión de... Lindo a una vez ¡Linda como la verdad! ¡Durra, te los regales! ¡Oye, ayer Rodrí! ¡Nacha! ¡Ese no es tuyo! ¡Nacha! ¡Nacha! Lindo a una vez ¡Ese es la Nachita, Pedro, ayudame! ¡La Nachita! ¡Ese es para la Nachita! ¡Ese es para la Tutu! ¡Dame de la traje! ¡Los regalos! ¡Y este para ti no hecha! ¡Ábrelo, Nachi! ¡Ábrelo, Nachi! A ver qué es María Jesúsita, a ver. ¡Los hacemos! Vamos a ver, vamos a ver. Pero yo no lo vi, ¿tú lo viste? No, pero yo escuché como campanita, ¿eh? ¡Pedro, para ti! ¡Va a recibir su regalo! ¡Ya recibió el regalo! ¡Abre, Nachi! Ya está, ya está, Charly, y di. ¿Qué vives con el huy? ¡Los lejos! ¡Cállate que está aquí! ¡Papá, Dios, Mija! ¡Papá, Dios mío! ¡Oh, nomás! ¡Oye, loca! Ok, yo no veo nada, pero parece que... ¡Tamina, Nachi! ¡Oy, qué lindo! ¡Oy, qué lindo! ¡Oh, qué lindo! ...de brasileños, de la nana chilea Abre tu regalo madre Te lo trajo la vieja Bascuera de Brasil Y a mi casca La vieja Bascua de Brasil Que rica Rica, rica ¿Qué hacemos? ¿La manda? Ya regala Ella po Y la barbie te cumple, ¿la viste? ¿Has visto nada? Si, un salabandrín. ¿Vamos viendo el salabandrín? Este es el salabandrín. Esta es la Jesúsita. Esta es la Jesúsita. ¡Tutú! ¡Mamá! ¡No te puedes creer! ¡Padina! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Una granja con animalitos! ¡Muchas gracias! ¡Mira! ¡Mira sus animales! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira tú eso! No seas pesada Jesús, sino te quitamos el tiro del regalo. Esas son las casillas. Esas son las vieñas. ¡Churra los rostros! Oye, ahí están los pequeños chicos, las niñas. ¡Ay, hay una del Mario! ¡Mamá! 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 ¡Qué linda! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡La del pelo! ¡Mamá! Bueno, el regalo de la tía ñatita que dice que lo hace. Ya se lo abrió. Ya se lo abrió. Ya se lo abrió ella. Ah, ya lo abrió. Este de nosotros, Mario. Se lo abrió. Y esto que es una caja. Pero sácale el agua. Sácale el chupete. ¡Ah! Me hago cerrar la nachita. Oye, que está bonita esa. Oye, esa Barbie, la querida la Jesús, te escuchó el viejo. ¡Ah, qué linda! ¡Hay una vieja 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 vieja! ¡Nooo! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡No hay una vieja 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 vieja! ¡Mmm! 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 ¡Cállate, llorona! Tiene hambre con Nacha y yo Hay que armarle a Jesús Es que hay que armarle al papá Y con el papá El papi niente que le traje yo a las niñas Se lo di Hola mi reina Llama a tu hermanita para que vengan a abrir esos regalos Mira que chico A ver leamos para quien es pues Para la Nacha y para Tutu Y ese es grande ¿Qué será Jesús? Oh los chocolates La puta Llegó los chocolates Hoy no lo sentimos Mira 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 Háblala a ver ¿Qué es? Dumbo ¿Qué es? Dumbo ¿Qué es? Dumbo Espera Que lindo Abran ese paquete grande mejor Nachita Primero los ocho Primero los ocho mejor Este dice Es que puso el viejo para Tutu ¿Y qué era? Oh Nachi Su Su Mini Mini Ahora la muevo Alejandro Mini ¿De la Mini? ¿Qué será? Mira 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 Lo de la Javi Lo de la Javi Oh Brava viejito Brava viejito Brava viejito Brava viejito No te gustan más Uh Se pasó el viejo para tu pueblo Pedro Pero no lo trajo la barri ¿Están adentro? No O puede que esté en otra casa Pero cuál es si ya te trajo la barri Para ponerle las cositas en el tren loco Si esta casa es para todas las gales Ay Grítale al viejo Gracias viejito Gracias viejito Gratia 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 Gracias viejito Ay Va a tener la misma que la Javi La Nachi La Tutu Ay Fiel Ay Señor No Tu la conoces bien la de la Javi tu Si Pues esta no la conocemos Ay Que nos ayude el papá Ven Ya que necesitas Ahora ábrelo Ya ábrelo niñita Nachi Javi No A ver Ay Uy Tremenda casa Uy para que se bañe No tiene la Barbie No tiene la Barbie Tenemos que poner esta calcamonía donde va No, pero no importa Tenéis muchas barri No, la ducha Papi Una puerta Y te hace una cama Mira La puerta Oh, ah Mírala Jesús Viste yo no tenía idea Por ahí es ducha Y por acá es cama Uy verdad Y miren Yo tengo cama Ay, ahí se para Claro Yo tengo cama Ahí ya la pieza Tenemos que ponerle las calcamonías ¿Qué introducciones? ¿Eso qué son? Tengo una cita de Barbie que le regalaron los papás a las niñas Pero yo creo que Barbie Hola yo El dormitorio Ahí tiene el televisor La cama Ahí tiene su pieza todo Una nachita que se cruza Hola Estoy muy bien Hoy ¿c saca? Me vas a ver ¿ teléfono? Un hotel El colá El чудop Esa es la Nachita y la Tutu Saca las manitos mi amor Día 25 de diciembre, la Jesucita y la Nachita Aquí la Nachita muestra un traje de chinita Ven, ahí está la chinita saludando Dese la vuelta Muy bien Dese la vuelta Salude a la Pili Dígale, gracias Pilita Dígale, gracias Pili Dígale, gracias Pili Salude a la Pili Dile, gracias Pili Gracias Pili Están vestidas las dos Muy bien Están las dos vestidas chinitas La Nachita con un color calipso Y la Jesús con un color Rojo Muy bien Miren que tenida más linda ¿Son pijamitas? Sí Ya, y están con los ojitos rasgados como las chinitas Y ahora van a bailar para todos ustedes Chin, chiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Ignacia, somos dos hermanitas muy, muy chinitas. ¡Qué chinitas más lindas! Digan chao, que se va a la cámara. ¡Chao!